La Junta de Andalucía ha impuesto el toque de queda y tras unos días esperando a ver cómo evolucionaban los datos del coronavirus, lo ha endurecido y ha suspendido toda actividad no esencial a partir de las 6 de la tarde. Lo de esencial, claro, es una broma de mal gusto porque para muchos de los afectados con estas duras medidas es muy esencial, sin duda, generar dinero para comer cada día, tres veces si es posible, pero la irresponsabilidad de muchos, mezclada con la incapacidad de algunos políticos, ha dado en hueso en la realidad española. Incompetencia y pandemia forman un cóctel que va a costar más muertos y dolores de cabeza de los esperados. El gobierno andaluz le hace caso a un comité de expertos. De existir esos expertos, que al menos parecen ser reales, como los del gobierno central hablando de mulos y mentiras, estamos seguros de que estas medidas han sido sopesadas en todos sus extremos, sus pros y sus contras, buscando, como ha dicho varias veces el jefe del Ejecutivo andaluz, salvar vidas. Pero el problema es que quien está pagando ese esfuerzo son, sobre todo, la hostelería y el comercio. Los ERTEs han sido un salvavidas para todas las empresas del país, pero en sucesivas prórrogas del acuerdo con trabajo se ha dejado fuera a propietarios de restaurantes y bares, que entre el primer confinamiento, estas restricciones y las que vendrán lo están teniendo muy difícil, lidiando además con la turismofobia de algunos indeseables. Entre el primer confinamiento y las actuales medidas ha habido tiempo suficiente para contratar rastreadores, fortalecer el sistema de atención primaria, pertrecharse de medios, materiales y humanos para hacer frente a la segunda y a la tercera ola, a la espera de que los anuncios de las grandes farmacéuticas sobre vacunas futuras sean una realidad. Pero lo fácil, y aquí hablo de gobierno y autonomías, era vender humo, tomar medidas cortoplacistas y cerrar los bares, que eso siempre lo compra la opinión pública, sin ofrecerles un plan de ayuda. Con humo no se vence la miseria que se nos viene encima. Los españoles tenemos dos problemas, los políticos y la pandemia. El primero es el único que tiene solución.